¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy su amiga Diana Sánchez y quiero invitar a toda la familia que este domingo 21, a partir de las 9 de la mañana, vengan al Club Sonal Huiracocha. La vamos a pasar increíble. Hay regalos, hay premios y vamos a disfrutar el Día del Niño al máximo. Así que si ustedes quieren disfrutar un lindo show junto a mi amigo Chapita y su amiga Diana Sánchez, tienen que venir al Club Sonal Huiracocha. Y también invito a todas las familias de Lima a que disfruten de la tarde en todos los parques sonales gracias a la municipalidad. Si ustedes quieren pasar un día increíble del Día del Niño, visiten todos los parques que la van a pasar espectacular. ¡Un beso!